Hola a todos y bienvenidos a su canal de información. A continuación, las noticias de hoy. El cambio climático está arruinando los Juegos Olímpicos durante la gran ola de calor en Europa. Este julio de 2024, Grecia, Italia, España, Portugal, Francia y Marruecos sufrieron un calor extremo que causó al menos 23 muertos, incendios forestales generalizados y paralizó la vida pública. Pero ¿cómo ha afectado todo este calor a los Juegos Olímpicos? Las temperaturas extremas registradas en gran parte de Europa durante el último mes habrían sido prácticamente imposibles, sin el cambio climático provocado por el hombre, según un nuevo estudio. Todos estos países experimentaron un calor extremo en julio de 2024, lo que provocó incendios forestales generalizados, enfermedades y muertes relacionadas con el calor. Lo denominan como un calor olímpico. Los atletas olímpicos se han quejado de las altas temperaturas en París, donde las temperaturas se han disparado desde el inicio de los Juegos con advertencias de calor en vigor para París y sus alrededores. A principios de esta semana se declaró una alerta amarilla, el segundo de los cuatro niveles meteorológicos en la capital, y una alerta naranja en Burdeos y Lyon. Los competidores utilizaron chalecos de hielo para intentar contrarrestar el calor con los eventos de la vela en Marsella, en la costa mediterránea del sur de Francia. Muchos aseguran que este cambio climático arreinó los Juegos Olímpicos por completo, porque el mundo entero vio a los atletas sofocarse en una temperatura de 35 grados. Si la atmósfera no estuviera sobrecargada con emisiones provenientes de la quema de combustibles, París habría sido unos tres grados más fría y mucho más segura para el deporte. Estas grandes olas de calor son el tipo de fenómeno meteorológico extremo más mortal, y cada año mueren cientos de miles de personas por causas relacionadas con el calor. Al día de hoy, más de 20 personas murieron en un día en Marruecos, donde las temperaturas alcanzaron los 48 grados centígrados. Es que el impacto de una ola de calor rara vez se conoce hasta meses después, cuando se recogen los certificados de defunción o tras el análisis de los científicos, pues muchos países carecen de un buen sistema de registro, por lo que es probable que las muertes registradas hasta el momento también sean una subestimación. Aún así, Europa se está calentando dos veces más rápido que otros continentes, e incluso más rápido de lo que predicen los modelos climáticos. Pues esta gran ola de calor de julio se produjo después de más de un año de calor extremo a nivel mundial, y cada uno de los últimos 13 meses fue el más caluroso jamás registrado. Junio de 2024 también fue el duodécimo mes consecutivo en que las temperaturas medias globales fueron 1.5 grados centígrados superiores a las temperaturas preindustriales. Y no olvides suscribirte al canal para más videos, y muchas gracias por ver.